De falsa resina a pigmento puro, la copa de esponja, la base de yeso, de su tronco fino proyecta una sombra, oscura materia, fálica erección. Refugio de sueños, árbol de la vida, perenne en el tiempo con arte oriental. No hay huellas en lienzo con brochas humanas, ni cuerpos desnudos con los que pintar, ni salto al vacío, ni viaje a la luna, ni el oro en el sena, si acaso locura. Anidoso artista que un día inventara, con química y magia, su azul multamar. ¡Gracias!